El servicio de traslado de atención de pacientes por comandos de salvamento ha sido suspendido por tiempo indefinido en las seccionales de Ciudad Arce, Zapotitán, El Congo y Usulután. No se descarta que en los próximos días cierren operaciones otras. El personal tiene que ir equipado con mascarilla, guantes, gabacha, lentes, alcohol gel, alcohol desinfectante, sanitización de las ambulancias, entonces todo esto lleva un gasto de que las bases han concluido, ya no hay más recursos, hemos trabajado cinco meses a pura escasez, con mascarillas y guantes, pero se ha llegado a un momento de que las bases han colapsado. El apoyo del sector privado y público no es suficiente y los voluntarios no se pueden arriesgar a contagiarse por falta de equipo de bioseguridad. Ahora, ¿qué implica el cierre temporal, digamos, de estas bases? Significa menos personas ayudadas, más personas sufriendo, necesitando ayuda, necesitando que se les traslade a un hospital. Muchas personas que no van a hallar la ayuda que siempre han hallado en comandos de salvamento, va a ser lastimosamente pues negada, las personas no van a hallar cómo trasladar a su paciente a los centros hospitalarios. Comandos de salvamentos no atiende casos de COVID, sin embargo, los accidentes de tránsito, lesiones o cualquier otra emergencia siempre se requiere de un protocolo por sospechas de coronavirus, por cada atención que se haga. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.